Perdón 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 Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor y el mío Porque Si llorar te ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Con corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Eres todo lo que ansía, eres todo lo que ansía, mi pobre corazón